Tomo el sur De para que me salta Quivo un beso que me hace mal Tomo el sur de para que me salta Quivo un beso que me hace mal Me entrego entero y vuelvo a cero Me entrego entero y para cero Tomo el suerte para finalizar Y voy a pensar que empecé mal Tomo el suerte para finalizar Y voy a pensar que empecé mal Me entrego entero y vuelvo a cero 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 Te quito y vuelvo a cero Y me entrego entero y vuelvo a cero Por el parque botánico Tomo el suerte para finalizar Tomo el suerte para finalizar Y me entrego entero y vuelvo a cero